Hoy en videojuegos conceptuales amateur desarrollados en dos días les presento Logros al vacío No hay nada, solo tú, representado en este avatar que es un estándar asset pero nadie lo sabe Está el universo y tus acciones ¿Qué podemos hacer? Caminar, correr y saltar ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, la idea es como antes que nada pensar sobre qué son los logros Para qué hacemos las cosas y a veces resignarse a caer Podemos reiniciar, este juego nos da la oportunidad de reiniciar cuantas veces queramos Y mientras debatimos, mientras reflexionamos Pensamos en cuáles son los objetivos de la vida, cuáles son los logros Si llegara a la cima de esto ¿Qué representa esa cima? Oh Y uno tiene seguro que va a llegar pero no Puede caer de nuevo Vamos a seguir insistiendo Tranquilos, no es un bug, no es un error del sistema Así está diseñado este juego Podemos correr, pero ¿qué pasa? ¿Qué representan estos escalones? ¿Por qué desaparecen? ¿Qué quiere decir que desaparezcan? ¿Acaso son esos días que han pasado? ¿Y queremos volver? ¿Qué pasa si volvemos? ¿Qué pasa con lo que hay en el presente? ¿Qué pasa si caemos de nuevo? Bueno, no quiero extenderme en reflexiones Que la idea es que cuando lo jueguen Piensen en los logros Más bien, vayamos a la cima Y esperemos qué nos quiere decir este juego Tal vez nada Tal vez el jugador es el que lo tiene que descubrir Y aquí estamos Nos revela que hay continuación Entonces Están dos opciones Que veas El video spoiler De lo que continúa O que tú juegues Y para eso está el link Que pongo en la descripción Y en el video Entonces Pues los invito a que jueguen Nos vemos en próximos videos